hola chicos y chicas de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo para mi canal y bueno si chicos como ya vieron en el título del vídeo pues por fin pues logró o sea el logro obtener la barba del viejo ya que pues yo no lo tengo no lo tengo porque no había podido recargar pero ya puede chicos y que así que antes de empezar con este vídeo los invito a suscribirse a este canal activa la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos así que también deja tu lento like y bueno chicos sin más que decir ya vieron que yo recargue hay unos cuantos diamantes con tal de sacarme la barba del viejo y pues bueno esperemos que todo salga bien vamos ver que tantos diamantes con que cuantos diamantes nos quedamos y bueno sin más que decir donde está el evento por quitar el evento no no aquí tenemos nos vamos a ir aquí vamos a ver qué tal y pues bueno muy bien aquí ya tenemos todo y ahí está la fila ojito que también viene otra vez el emote de pío pío también ahí viene el pío pío y pues bueno darle no lo voy a sacar porque más la verdad es que que vamos a obtener todo este bueno la vamos aquí vemos que un giro nos da 10 por toda la fila nos dan 40 y nos da una llave un ticket unos piedras a fallos y unas cajas no sé que son de armas y otro nos rey y una sala muy bien aún de leche en este auto leen vamos a leer en una fila de comprar y vamos a ver y muy bien ahí nos dieron todo esto le vamos a confirmar y obtenemos la sala ahí lo tenemos y ahora vamos por la segunda fila que nos vale 150 diamantes hoy chicos no queda en la ruina pero no importa vamos darle en la segunda aún darle y que nos dan todo esto una otra llave tres tickets y una playera muy bien ahora que nos dan acá aquí esto y acá viene el pío pío muy bien y chicos vamos darle en obtener 315 diamantes no puede ser en la ruina chicos vamos aquí y muy bien nos da el pío pío y nos da el mote chicos yo no lo había obtenido ese mote es que cuando lo volví a sacar arena pues yo no lo pude recargar no lo pude sacar y bueno chicos ahora si se viene lo bueno si viene lo chido chicos vamos dale en obtener vamos dale y no voy a la sala muy bien ahí lo vemos y vamos a obtenerlo todo esto vamos a poner la barba del viejo vamos a poner la barba del viejo en una dos y tres no mami ya lo obtuve y bueno vamos a pasar a inventar y vamos a ver que tal se nos ve porque yo en esta nunca lo había obtenido y yo creo que ya obtenerlo de de cuantos así que vamos a inventario chicos muy bien chicos ya estamos aquí en inventario y vamos a buscar la barba del viejo no mames no mames ahí está wey no mames se ve bien pachero wey vamos a buscarle aquí vamos con este ojito what the fuck no hombre no chicos este ojito que este es de la recarga que obtuve no mames chicos es un cateta que nunca había obtenido este ya que es muy muy exclusivo este según la barba del viejo pero ya no se vamos dale aquí no mames wey se ve muy bien wey no 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 manches se ve muy bien eh se ve muy pro acá pero acá no se que con que combinarlo no se que con combinarlo chicos vamos a decir llevarlo por medio muy bien acá vamos dale en colección no quiero la mochila no quiero la mochila vamos dale aquí esto chicos eh no se cual cual intercambia o sea ojito que cual es este ese yo no me acuerdo si lo había obtenido chicos cuando lo obtuve o sea este es el tanto que nunca lo había visto que lo había obtenido nunca lo había visto no pues ni pedo vamos al pio pio por aquí vi el pio pio o se ese chico me estafaron pero pero no me estafaron no era el pio pio yo pensé era el pio pio no chicos no ese no era el pio pio me estafaron me han estafado chicos que pedo no chicos me estafaron no era el pio pio era otro emote no hombre que que feo que feo porque me dieron este y era el pio pio yo no lo tengo no mames jaja bueno ni pedo chicos ya ni pedo ya si no me lo quiso de arena por no importa y pues bueno chicos que habíamos de aquí obtuve la barba del viejo y pues bueno se ve muy bien verdad esta muy épica y yo no esta no lo que había obtenido y bueno chicos hasta aquí este video espero que si te haya gustado este video ya sabes no olvides dejar tu suscripción no olvides suscribirte a este canal activar la campanita de notificaciones para que no te pierdan ninguno de mis videos y también deja tu suculento like chicos así que si mas que decir chicos yo me despido y nos vemos en el proximo video chicos asi que se cuidan y adios chau 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 chau